tania mira no tengo filtro mira tania ahora te ves ahora te puedes asomar y eso fue culpa de quién quién te enseña yo ahora es billy la que mariqueta mariqueta un pome que te estás altando una pasta de puerco o sea miren para que vean no hay filtro y no hay filtro no hay filtro miren sabes que si quieren las clases de maquillaje ustedes me dejan saber y ya yo entrené a la pitre para cuando ya de las clases maquillaje yo la entrené a ella así que cuando ya lo anuncié saben que va entrenada por mí para que todo quede así como ese este es el maquillaje filtro no lo tienen que gastar en instagram no lo bajen es maquillaje responde maquillaje filtro ya la daño